con un vídeo más para ustedes estamos aquí en la construcción ya trabajando haciendo mezclas bueno que aquí de todo se hace aquí estamos aquí con niña Evelyn aquí estamos verdad ayudando haciendo el intento estamos aprendiendo también porque empezamos a hacer mezclas y no había hecho una impresión uno tiene que aprender verdad nunca no has aprendido no nadie no has aprendido con el tiempo uno aprendiendo cosas es que aquí estamos con estos señores también que bueno aquí haciendo el intento es que andamos aquí con mi esposo niña Evelyn y no sé cómo se llama él no sé cómo se llama él es don Luis aquí andamos pues espero que sea su agrado este hermoso vídeo verdad y viendo pues que aquí necesitamos pues terminar este proyecto verdad con la ayuda de dios y la ayuda de ustedes también para colaborar pues aquí estamos ahí ahí aquel volado ojalá se lo ponen aquí abajo sí 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 como pueden ver están poniendo esa las cosas para poner la la lámina arriba en el techo ¿Camaleón Junior? ¿A qué tono? ¿O es el uno? Ah, el Camaleón Junior. ¿Uno? ¿El Universal? El único. ¡No, dale! Es el único, el único. El Camaleón. El Camaleón Junior. ¿Cuánto le vas a dar de ahí, viejo? ¿Quiénes, viejo? ¿Quiénes? Mira dónde están, pues. Están arriba del techo, digamos así. Esperamos no incomodar a nadie, ¿verdad? Con los videos. Todos los demos de corazón. Para las personas que lo necesitan. ¿Cómo le dimos esto? ¿Eso te va a decir? Te va a decir que es arriba. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto quedó? Aquí tenemos 29. Ah, no. ¿Y medio? Es un camión sin ser y un martillo allí, hijo, en la casita, por favor. Aquí andamos trabajando y se le manda durmiendo el maestro. El maestro solo chupucea, me gusta, soltar, soltar. ¿Qué me disolva? Olvida las medidas. Mira. No hay sin ser, papi. Sin ser y ahí. Si me traes el martillo, ya estoy encima de aquel bloque, ¿ves? Los perros que ya le puse tres puntos de los más vergones que puedo poner. Desperdiciado. Desperdiciado a punto. Tírenme. Dele, dele, dele. No, así. Así, así, postalizo. Dele, dele. Vaya, tírenme el martillo. Vaya. Gracias, perro. Muy bien. Sofía. ¡Suscríbete al canal! 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 al año me venden alguien te lo vamos a hacer para acá déjale aquí pues hágale una muestra una demostración ya la gente que me compran ustedes ya llevan un año si dejan ya un año 22 años ya cada año tiene que cambiarlo ayer mañana sábado mañana sábado llevo tres meses ya tres meses llevo ya tres meses con lentos tres meses llevo ya me siento mejor ya más diferente ya me estoy acostumbrando que me doli me doli me doli ya ves que me me avancen me avancen ahí están ahorita formando ahí hay hay que repartirlo como hay que poner el plomo ahí que esté que esté allí lo joltas porque si lo repartís que tanto queda así de cuánto lo dejan que bueno bueno vamos despidiendo ya estuvo ya si chau rápido voy a decir algo más usted no nada que darle las gracias siempre a los suscriptores que los ven darle las gracias y esperando que no se no se vayan aburrir de tanto verlos estamos pasados de feo para que lo vean pero eso así es pues queremos llevarles a llevarles todo lo que es lo del proyecto entonces no queda más que decirles que gracias se les agradece a todos bendiciones para todos bueno bueno Evelyn bendiciones saludos nos vemos a la próxima día 39